Siempre la recomendación, aquellos alimentos precederos generalmente vienen en la etiqueta, en los rótulos, mantener a tal temperatura, generalmente por debajo de 8 grados centígrados. Así que tener en cuenta eso y bueno, cuando hacemos las compras generalmente siempre tenemos que dejar para último la adquisición de estos productos, ya sea los elementos de limpieza o aquellos alimentos secos, hacerlo primeramente y dejar esto para último. Una vez que nosotros hacemos el pago de eso, tratar de ir inmediatamente a nuestros hogares y colocar justamente en alguna heladera, nevera, algo como para no cortar la cadena de frío justamente de estos productos que necesitan frío. Ingeniero, ¿y cuáles son los productos más delicados? ¿Podemos hablar del acto, del hambre? Sí, la mayonesa no tanto porque ya viene, la mayonesa en cierta forma una vez abierta, sí, después mantener en frío. Pero acá tenemos que hablar de lácteos, de productos cárnicos, todos productos de pescado que son muy peligrosos. Tener la recomendación de siempre, nunca de cortar la cadena de frío. Así que por ahí incluso también se acostumbra, muchos ya están, cuando van a hacer estas compras, por ahí llevan las conservadoras, ya sea con hielo de propia heladera o si no con los fluidos refrigerantes, esos que se los ponen en el congelador, en los freezers, que para mantener siempre las bajas temperaturas. ¡Gracias!